Actualmente compramos la leche en los supermercados, ¿no? Retrocedamos unas cuantas décadas, unas cuatro o cinco décadas, ¿cómo conseguías tu leche? Yo recuerdo que venía ahí la casera con sus cántaros, así como que de aluminio y te servía la leche, ¿no? Posiblemente en lugares un poco más avanzados venía el carro lechero con sus cajitas de leche de vidrio, digo en botellas de vidrio y bueno, así, ¿no es cierto? Como que eso era. Pero si retrocediéramos unos 200 años atrás, ¿cómo conseguías tu leche de vaca? Era un poco más complicado porque tal vez la vaca más cercana estaba a unos 20 kilómetros a la redonda, pero vayamos más allá. Retrocedamos unas cuantas centurias. Se pone un poco más complicado, menos población, más lejos o bueno, más complicado por el tema de las distancias, ¿de dónde conseguiríamos nuestra leche de vaca? No lo hubiéramos conseguido, por una sencilla razón, y es que la primera vaca llegó al continente americano a partir del segundo viaje de Colón. Imagínense, desde la llegada de la primera vaca, todavía con acento español, hasta que llegue al altiplano boliviano, ¿cuántas décadas han tenido que pasar? Además, no han llegado 10 mil vacas de una, ya han llegado poco a poco. Pero, ¿qué significa esto? Hasta el año 1493, en América, en Australia, en África, no habían vacas. Los antecesores de la vaca, sus antepasados, pertenecían al sudeste de Asia y también estaban en Europa. No en vano es famosa la leche de vaca holandesa, ¿no es cierto? Y sí, en Europa había vacas, pero ¿significa qué? Desde la creación del planeta, desde el Big Bang, desde los milenios que han pasado, hasta 1493, hasta después de 1493, la mayoría de los seres humanos jamás tomaron leche de vaca, jamás. Yo les hago una pregunta, ¿cuán a menudo han escuchado hablar de momias incaicas, tiahuanacotas, con osteoporosis? Se dice que si no consumimos leche, pues tenemos osteoporosis, ¿no es cierto? Nos han vendido ese charque. Bueno, ¿cuán a menudo han escuchado de momias incaicas con osteoporosis? ¿Cuán a menudo? No mucho. Tal vez me digan, ah, es que consumían leche de llama. Ok, leche de llama para el calcio y la proteína. Si se trata de eso, los egipcios hubieran tenido que tomar leche de camello, de dromedario. Y los esquimales hubieran tenido que tomar leche de osa, si es que se dejaba ordeñar. O sea, voy a tener que ver otra manera de conseguir su leche. Está de más decirles, no dudo que haya habido alguna momia con osteoporosis. La osteoporosis se debe a muchas razones, no sólo a lo que hoy nos dicen que es por falta de calcio, por falta de leche. Pero una vez más, si casi, no sé pues, 80% o más de la humanidad, en toda su existencia, nunca ha consumido leche, tendrían que abundar las momias con osteoporosis, ¿no vean? Con fracturas y con todos los problemas que nos dicen que podríamos tener si no consumimos leche. Así que, basta con este pequeño detalle que les doy, es que, oye, ¿qué onda con los dientes y los huesos sanos y fuertes y crecer más altos? O era que todos nuestros antepasados eran unos enanines. Ahí, sólo en este punto ya hay algo raro, que el sentido común nos dice, oye, ¿qué está pasando? Nunca antes la mayoría de la humanidad había consumido leche de vaca. ¿Por qué ahora nos dicen que es tan protagonista en nuestra vida y que si no la tomas, vas a tener problemas de osteoporosis? Eso es algo muy raro. Pero bueno, ya que ahí hay algo raro, les voy a mostrar algo más raro todavía.